hola soy nani y bueno aprovecho este mini vídeo que como veis es súper cortito para deciros que he estado bueno gracias al amigo minaray porque si no se me habría pasado y no me habría ni enterado he estado en la retro barcelona retro barcelona 2023 este evento esta convención de videojuegos de videojuegos retro que se hace aquí en la farga de hospitalet y la verdad que ha estado muy bien ha sido un día muy divertido y bueno como podéis ver había multitud de máquinas recreativas muchísimas había máquinas recreativas pinballs zonas de juegos con consolas antiguas y televisores para poder jugar esta zona de aquí de vitrinas que había una colección increíble de múltiples modelos de consolas prácticamente todos los modelos de consolas que existen que bueno incluso había algunos tan raros que yo nunca había visto ni en persona ni aquí ni en japón o sea que realmente era una una colección muy muy chula para para ver y bueno como digo había había eso pues zonas de juego de consolas más modernas bueno desde playstation 34 y xbox 360 pero sobre todo todo mucho de videojuegos clásicos 8 16 bits bueno 32 incluso micro ordenadores también pero como hay un poco de todo aquí vemos una pantalla gigante jugando a las tortugas ninja un poco de ordenadores jugando aquí a pistola con con las míticas televisiones de tubo a un invento de una raspberry aquí también con una especie de conector jama igual en una zona de tiendas que la verdad que estaba muy muy llena ha sido un poco complicado menos mal que hemos ido a comer pronto y entonces hemos utilizado la hora de la comida para poder ir de compras han caído un par de juegos de master system que ya sabes que es un sistema que me gusta mucho y bueno por ahí rápidamente se ha visto a eric de leyendas de videojuegos que estaba ahí como medio probando testeando el juego de farlands que está haciendo y también a bruno sol el mítico de hobby consolas y bueno como digo también mucho mucho indie y muchos juegos programados por la escena independiente y nada y la zona de videojuegos con recreativas de las clásicas como la de las tortugas ninja de cuatro jugadores o estas versus de típicas de japón de para jugar uno contra otro y esos juegos más modernos de placas de máquinas recreativas que directamente ni conozco pero bueno la verdad es que ha sido muy buen día así que como siempre ya sabéis like suscribir y activar la campana para más nos vemos y y y y y y y